Bueno gente, como dicen verdad, después del gustazo viene el leñazo, el trancazo, ay no, como todos estos días hemos andado envuelteretada, verdad, que comprando la gallina, que así, que lo otro, que lo otro, gente, no he lavado mi ropa, así que ni la de divancito, así que el día de ahora me tengo que echar una lavada, gente, es que, ay, no, no logran ver, ya les voy a mostrar un montón de ropa, que tenemos sucia, y ahora es domingo, pero, fui a vender la cara sucia, gente, fui a vender en la mañana, y vine de vender como a la una, y ahorita ya son como las tres y media, y me voy a poner a lavar, gente, porque mañana tengo un día también muy movido, verdad, entonces me voy a poner a lavar ese montón de ropa, gente, y es un cachimbo, gente, pero tengo que lavarla porque no me gusta que se me haga mucho, entonces, entonces, a veces, cuando, eh, Ivancito se baña, y echamos un trapo mojado, se nos nace la ropa, gente, así que por eso la voy a lavar hoy, gente, de tanta que tengo, que no sé por dónde es pesar, miren, ve, tengo una tumbillada aquí, y tengo otra guacalada aquí, gente, tengo un montón, que no sé cómo empezar, ay, préstame una vacía, acá, espérame, espérame, otra vacía, voy a poner una silla, voy a poner una silla, gente, para ir echando ahí la lavada, porque, cuando yo digo a lavar, es a lavar, gente, rapidito, decía una amiga de mi mamá, yo lavo con hace, decía, que es hace, decía yo, hace lavando y yo descansando, a mí me gusta lavar así, mire, gente, por dos y tres trapo, ay, me llené el tiro, a ver con qué, ay, no, gente, quiero que, cuando venga el año nuevo, me encuentres en ropa sucia, gente, por eso, he decidido ponerme a lavar ahora, que es el domingo, ¿verdad?, pero como toda la semana tengo que trabajar, entonces, por eso voy a lavar ahora, gente, porque es Iváncito, tiene un montón de ropa sucia, que no tienen idea, ay, no, pero yo sé de bañar, antes de lavar, ay, bueno, me gusta bañarme, ay, me cayó, me gusta bañarme, porque uno agarra gran calor, ay, no me vaya a criticar, gente, por lavar el dos por uno, pero yo lavo así, gente, al dos por uno, mire, están re estregaditos, ahora, ay, no, sentí que me cayó feo, ay, cazoletita de Iván, siempre uso rinzo, pero ahora, ahora voy a lavarse de eso, le voy a echar dos honguitos, para que salga todo, todos los óseos, el sudor, y todo, hoy no le voy a echar a esa lavanda yo descansando, ay, gente, así la voy yo, ay, no, es que así lavo, camarógrafa, no la vayamos, ay, no, está algo difícil esta lavada, porque es un gran montón, pero dije yo, si no lavo ahora, de mañana empiezo otra vez a trabajar, fui ahora a trabajar, pero, vine un poco cansada, soledada, nomás esperé que me rebajara, este, el cansancio, y miren, me puse a lavarla, miren, ya está lavadita mi camisita, la pongo acá, mi vestidito, lo pongo acá, y continúo, gente, me gusta lavar primero la ropa más grande, la de Ivancito, me gusta dejarla de último, gente, pero es un montón de ropa, santo cielo, pero mi ropa, gente, yo mi ropa no la dejo sucia, sucia, solo sudada, sí, verdad, porque yo trabajo, pero así que tenga un montón de tierra, no, gente, por eso que yo la hago así, así como me ven, siempre lavo, porque mi ropa no, no está sucia, no tiene tierra, bastante, no que es sudor, verdad, porque ustedes saben que sudamos, cuando trabajamos, sudamos, verdad, entonces fueron que yo lavo, así, así bastante, gente, pero antes, yo trabajaba, de lavar ropa también, yo le he hecho todo, como les digo, pero no crean que lavaba así, por montones, cuando yo lavo ajeno así, uno por uno, gente, y miren, y después de que lo lavaba, empezaba yo a verle, re y derecho, si no le viajo tierrita, porque ustedes saben que cuando uno anda lavando ajeno, tiene que este, como se llama, tiene que dejar bien lavada la ropa, porque si uno no la deja bien lavada, una lavada le da, no le vuelve a nadar bien, y le dicen a uno que no puse, verdad, entonces, hay que lavarla bien, la de uno también, verdad, pero lo que les quiero decir, que con la ajeno, uno tiene más delicadeza, porque anda ganando dinero, verdad, y en cambio aquí, tengo que lavar bien mi ropa, porque es mi ropa, verdad, pero si le dejo algún poquito de tierra, ¿quién me dice algo? nadie, a la otra le sale, digo yo, a la otra la va a lavar, a la otra la va a lavar, ay no gente, la voy dejando bien limpia, miren, este fue mi estreno, miren gente, bien lavadita, este fue mi estreno, para el 24, gente, y la cuestión es que, lo voy a lavar ya, porque si no puedo comprar otro, este mismo voy a poner, verdad, esta la voy a poner aparte, porque es blanquita, y si la pongo con la ropa de color, se me va a manchar, verdad, para eso tiene que tener un gran cuidado uno, gente, porque si uno revuelve, la ropa de color, con la ropa blanca, se le mancha, verdad, la ropa blanca, yo la pongo aparte, la ropa de color aparte, así se lava en El Salvador, miren gente, a pura manita, a pura manuelita, gente, vamos a prender el chorro, me echo dos juntos de jabón, para que me quede olorosa la ropa, es que es sucia, no está mi ropa, y por qué te reís, camarora, si crees que no me la volteo, o qué, los camaroras, pues está riendo de mi gente, y yo no sé por qué, pero ya después, lo voy a preguntar, por el cámara, porque está rochita, es que mi ropa, no está cunca, de verdad, donde creen, creanme, porque no les estoy diciendo, lo único que tiene mi ropa, que tiene es sudor, bastante, porque así, chú, vamos, vamos, 3 por 1 1 andaba un poquito cansada miren, me recosté en la cama ya se estaba durmiendo pero después yo digo no, el sueño no puede más que yo, primero tienen que hacer 10 cosas y después el sueño y me levanté algo así, lloraba, pero me levanté miren esto cualquiera va a decir por qué golpeé a la ropa a mí así me enseñaron a lavar gente y créanme que si tienes tierra con esos cortecitos está en la tierra me despliean de la tierra yo siempre lavo que me gusta echar la ropa en rinzo le hago rinzo y ya después voy lavando y de último gusto de jabón pero ahora como no lo he estado rinzo le estoy dando los puntos de jabón significa que voy a gastar doble jabón pero no me importa porque ya se va a ganar para el jabón ahora es 26 de diciembre y gracias a Dios ya se vendió un poquito a reponer lo que lo gastamos en la gallinita la pobre ropa puro cachimbaso a puro ver caso de estar con la tierra no como le repito de veras mi ropa no es sucia la que me ensucio la que me ensucia a veces es cuando cuando vamos a hacer algún video así como la vez pasada ¿verdad? vamos a hacer un video en la manguera pues ahí sí en la manguera les digo que ahí voy a continuar con los divancitos con los divancitos como son chiquitos a la romana y esto se está chupo miren pero la ropa que ocupo para andar aquí es la más sucia la que hay en casa cuando salimos no mucho porque no dejo yo que la insuque demasiado ¿verdad? siempre ando protegiéndosela ahí este día es día de lavada gente gente pero miren a mí me gusta lavar mi ropita ¿saben por qué? porque yo sé como la tengo yo sé como la dejo y sé como me cuesta la lavada pero vengan a ver la ropita de divancito la ropita de divancito si quiera tierra miren 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 la ropita de divancito si quiera tierra significa que él se la dejó sucia pero yo no la de él la tengo que desfregar aquí no me funciona el chapuceo esta sí tengo que desfregar a la de este niño veis que pequeño mancito la de este niño me lo que hay en agua la de Ivancito si gente tengo que restregarla porque esta sí la deja bien chuca este niño no se me lo que se usa para andar aquí no se a cuantas de ustedes las que son mujeres les gusta lavar su ropita y se siente miren cuando uno yo cuando tengo un montón de ropa gente créanme que yo no me siento bien a veces me acuerdo ay tengo ropa sucia y me levanto ay tengo ropa sucia pero cuando uno lava y ya se cuesta la noche dice uno ay tengo toda la ropa limpia felicidad hasta con sueño yo duerme gente por Dios pero cuando yo tengo un montón de ropa sucia no hombre digo yo ay no tengo ese montón de ropa sucia Dios mío digo yo pero pero cuando este cuando la dejo lavada me siento bien contenta miren gente algunos de ustedes no sé cuántos tienen este mismo estilo de lavar que la ropa la voltean al revés porque decía mi mamá si un trapo se cae se ensucia al lado al revés y si el trapo está al derecho se ensucia al lado al derecho entonces mejor voltearla al revés y se cae por alguna razón o cae viento o algo así no pasa nada gente porque se ensucia al revés ya cuando uno se la pone la lava ya la vuelve a lavar bien verdad miren así se lava la ropita la divancita así la lavo yo por media docena gente como son chiquititas no me cuestan y las cobijas las dejo para lavarlas un solo día gente porque como dijo la Judy me gustan las peludas gente de verdad a mi me gustan las cobijas peluditas porque son bien ricas hay gente que dicen que son calientes no hombre yo no las siento calientes a mi me encantan las cobijitas de esas suaves de las peluditas por ahí está una pero está bien remetida yo creo que toda mi ropa cachimbello gente al tapo que no cachimbello siento que no va bien lavado gente y en cambio cuando lo cachimbello siento que queda miren bien chelito que sale la tierra y al que lo cachimbello siento que no limpa bueno gente continuamos aquí verdad con la lavadita la lavadita empuñadita me agarre un descansito de dos minutos gente porque me se tomaron un trago de coca trae una gran sed pero no quería agüita no quería coquita es que verdad que no sé pues cuando uno está este lavando gente le da un hambre le dan ganas de comer de tomar de todo yo creo que es la misma pereza cuando uno deja ver así y dice toda la que me falta la pereza pero luego dice uno pero es mía tengo que lavarla la necesito lavada dice uno entonces ya se grecha ay no quiere ganar cuesta la vida pero hay que hacerle grecha se le grecha a la vida a mí así me gusta estarme bañando estar lavando y estarme bañando me gusta parezco pacto fíjense de que cuando yo vivía con mi hermana porque yo vivía con mi hermana ay se me me cae agua en la cara cuando yo vivía con mi hermana este me decía ella ella lavaba así normal ella no se mojaba ni siquiera mojaba el piso y yo cuando lavaba le hacía una mojazón me decía ella Yanira y vos que no podés lavar me decía si no haces mojazón ah no mamita le dice yo si no me baño si no me hago mojazón no estoy lavando bien yo soy feliz de estarme echando mi chapurrungón de agua verdad ahí me siento bien tranquila yo mi trapito bien lavado super lavadito es que a mi siempre la ropa pequeña siempre me gusta dejarla de último la de esos de Ivancito allí porque se me atravesaron en el camino donde son la ropa interior la ropa Ivancito me gusta la bala de último porque es chiquita no cuesta rápido y esta cuesta más cuesta más en el sentido que tiene que agarrar un montón de jabón gente para sacar el jabón tiene que salir un cachimazo de agua entonces cuesta más y la chiquita no con poquitos de jabón y con poquitos de agua bueno pero algunos chiranguitos me las dejo pasadas de chup pero fíjense que yo tengo bien comprobado que cuando un trapo ya está casi es lavado rapidito agarra el jabón rapidito 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 agarra el jabón se me baja este mi chorongón además que acabo pegarme la comidota ahorita que me robé esos minutos acaba de comer y me tome el agua siento que ando tan llena que no se le doy una idea bueno no es que sienta lo estoy miren la pancita parezco barrilito gente pero como dice pancita llena corazón contento y ánimo puesto porque creanme que si no hubiera comido no tuviera ánimo que estará cuidándome esta la marita verdad pero ya se fijaron que nada me cuesta lavar mi ropita ya se fijaron rapidito rapidito y no uso lo que dijo la señora hace lavando y yo descansando a pura mano gente a pura mano puesta 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 gente pero la vida si es las que son madre y padre me comprenderán gente que una vida cuando bueno miren es bonita porque este uno es dueño de su vida verdad marido de soltero es bonita gente porque yo nunca he estado acompañada de esos hijos que tengo me los han regalado gente y vaya que regalía porque son mis hijos imaginen que hasta me regalaron ya un nieto pueden creer usted pero yo soy feliz creanme que soy feliz con mis hijos no me importa gente luchar y seguir luchando por ellos verdad gracias a Dios ya son grandes pero igual para mi son mis hijitos verdad porque son mis únicos dos hijos aunque estén grandotes para mi siguen siendo mis hijitos verdad porque solo tengo dos hijitos y un pequeñito tremendo que ahora ya es parte de mi vida es mi hijo también para mi porque así me dice solo se despierta y lo primero que dice mamita te amo mucho con todo mi corazón imaginen unas palabritas al abrir los ojos de uno como creen que le caen esas palabritas caen esa toalla no quiere salir esa toalla no quiere salir gente la toalla cuesta más porque como es grande verdad como les digo igual no está chocada pero las toalla ustedes saben que uno se ocupa para limpiarse todo de acuerdo hay que agravar la pierna y hay que darle empieja también para que salga no los quiero aburrir voy a seguir dándome gusto estoy yo sola les voy a dejar hasta acá este video solo quería mostrarles como es mi vida gente no es fácil no es como es mía pero le doy gracias a Dios que miren tengo mis manitas sanitas mi cuerpo sanito bueno me siento sanita solo una rodilla que me duele que si me duele siempre me da doliendo va pero de ahí yo me siento bien me siento tranquila me siento feliz de la vida gente verdad entonces le voy a dejar hasta acá este video esperamos que le guste nos vemos hasta la próxima